¡Gracias! ¡Gracias! De los que pidieron boletos para la rifa de esta yegua Y saben, no los han pagado Así que señores, repórtense Repórtense a pagarles su boleto Son tan solo 20 dólares Al igual, hay muchísimos más boletos disponibles para ustedes La rifa va a ser ahorita después de las 3 de la tarde Así que todavía hay y tiene tiempo Para adquirir sus boletos para la rifa de esta yegua Cortesía de Sabinas Farms de Ripley, Mississippi Todo es para ayuda de El Pollo, Javier Montoya Y bueno, aquí estamos viendo Contra Vara Estamos viendo al campesino 478 Viejo Bueno, aquí está más que listo, por favor El Chubidubi El Chubidubi es el que falta por acá en la pista El Chubidubi es el que falta en la pista de Cuarriconcito Porque el campesino ya anda más que listo de Cuar 68 Viejo Así que chavos, hay que ser responsables y hay que entrar a tiempo Chubidubi Chubidubi Ahora sí, ya está la pista completita Completa que está la pista De lado de la vara a la derecha está el Chubidubi Está el Chubidubi Cuadra Rinconcito Contra Vara a la izquierda está el campesino Cuadra 78 Viejo Son 325 yardas 325 yardas Tercer carrera del día 325 yardas ¡Ah! Bueno, ahora sí Más que listos, más que acomodados De lado a la barra a la derecha El chubidubi cuadra Rinconcito En los lomos va a estar Fernando Contra barra al lado izquierdo Hasta el campesino, cuadra 38 viejo Y en los lomos va a estar la pulga Son 325 yardas De esta tercera carrera Alejandro se prepara Desde Saludos hasta donde Amigo Jalisco Jalisco Que va con otra barra En los lomos la pulguita Y bueno, también está Donde por ahí Fernando De flaquito Finish line Así es, es que el vino Más que va a estar Tierra Gracias. La valencia de un caballo no la garantiza el precio. Hay que encontrarles el modo, y el martel es un ejemplo. Lo ayudaron buenas manos, y le salió muy ligero. Colorado, oscuro el pelo, el blanco adorna su frente. Medianita su estatura, y de cascos es muy fuerte. En toda su trayectoria, poco le han bajado el fuerte. Fue a coronarse campeón, al Futuriti de Aldama. Se miró muy superior, dueño que él que lo montaba. A su dueño y a su gente, esa alegría les brindaba. El potrillo por Chihuahua, otras seis les fue a ganar. Serían malos, serían buenos, le tuvieron que pagar. Bonito suelta las manos, lo hace con facilidad. Ya y le vamos, amigazo, a la cuadra de esperanza. En el Ipico Laguna, al Derby del Norte fueron. Rancho seco iba a enterar, RC y Camineros. También cuadra Tres Marías, de Chihuahua otros muy buenos. Su hit lo ganó con clarón, y en tercia final jugaban. Del rancho seco el leoncito, una manada les daba. Para el martel y el Fortunas, su compañero de cuadra. Trescientas cincuenta varas, y las puertas les tronaron. El leoncito y el Fortunas, muy fuertemente pelearon. Edgar García y el Martén, ya iban muy adelantados. Ahora el campeón de tres años, en su cuadra la esperanza. Y allá se encuentra en Cuauhtémoc. David y Edgar lo preparan, le buscas allí o su dueño. Y ya Dios dirá qué pasa.